¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo. Militares y policías continúan retomando el control en la zona minera de Buenos Aires, donde rige el estado de excepción. Hola, Gaby. Hola, Pedro, amigos. Buenas tardes. La ministra del Interior, María Paula Romo, llegó a la zona y realiza una evaluación de la acción que desarrollan 2.400 uniformados. Buenos Aires, ecuatoriano. Intervenido. El comandante de la Policía Nacional, Nelson Villegas, también está en esa zona. Hacemos contacto ahora con Francisco Garcés. Francisco, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación al momento en ese lugar. Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, pasadas ya 24 horas de iniciado este operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aquí en Buenos Aires se mantiene la tranquilidad y la presencia de la ministra del Interior y el comandante general de la Policía han marcado la tónica de esta nueva jornada. Se evalúan aquí los efectos del primer día de este operativo y algunas cifras son cerca de mil personas las que ya han abandonado todo el sector norte de esta parroquia, en el norte de Inbabura, han abandonado voluntariamente este sitio que había sido tomado desde hace dos años y ya se encuentran fuera de la parroquia. Ahora faltan miles, por supuesto, pero el operativo se mantiene. Ahora enfrentando nuevas contingencias de las que informó la ministra del Interior, María Paula Romo. Escuchemos. Tenemos alerta de que 400 mineros ilegales estarían ya del otro lado en otra mina en la propia provincia de Inbabura. Esto es como se ve la ilegalidad. Esto es a lo que nos enfrentamos y esto es también lo que el país tiene que tomar decisiones. Muchas de las personas que se han negado a abandonar el sector de Buenos Aires también han anunciado que en los próximos días regresarán al mismo sitio o a otros sitios a continuar con el trabajo en las minas. No tienen otra opción, han dicho ante las cámaras también y la ministra del Interior ha anunciado que se analiza con el gobierno un plan de contingencia también al respecto. Hay zonas en donde no se podrá hacer minería, hay zonas en donde la minería que se haga tiene que ser regulada, tenemos que saber quién va a responder por la reparación ambiental, quién va a responder por los derechos laborales. La disposición del gobierno es clara, nadie ajeno a la parroquia de Buenos Aires en el norte de Inbabura podrá ingresar acá y podrá tomar posesión de sitios para minería ilegal o negocios o inclusive actividades ilegales alrededor del área de la minería. Este es el informe por lo pronto desde Buenos Aires en espera de más resultados de este operativo conjunto. Bien Francisco, muchas gracias por ese reporte.